En mi cada parte tiembla, mas no es por frialdad Hoy veo muy cerca, lo que siempre soñaba alcanzar Yo te siento allá, como un viejo amigo leal Me aproximo, y al fin encuentro paz Yo habité detrás de un muro, helado enigma en mi Al igual que tú, mas hoy podrás salir Muéstrate, que muero por verte Muéstrate, te oiré Eres a quien esperé y empecé a buscar Muéstrate, espero entender Ya voy por ti, seguro que completo estaré Por un motivo vengo, y es por lo que nací Tal vez, nunca fui como nosotros Lo normal yo no viví Tú lo dirás, te aclarará, porque hay esto en mi Muéstrate, ya ves que no tiemblo ¿A qué estoy por primera vez? Eres quizá la respuesta que hay que buscar Muéstrate, te voy a conocer A mí ven ya, abre y sal No esperaré, ni un poco más A mí ven ya, abre y sal No esperaré, ni un poco más No esperaré, ni un poco más No esperaré, ni un poco más Con el cielo, viento y mar Reunidor, reúmedor Reunidor, reúmedor Reunidor, reúmedor y aclarar A tu hogar has devolver Soy quien fue Muéstrate, aplíte tu fuerza A crecer A crecer Algo nuevo hacer Tú eres lo que deseaba amar Y no hay que buscar No hay que buscar Muéstrate ¿Qué es lo que deseaba amar No hay que buscar No hay que buscar No hay que buscar No hay que buscar Gracias.